youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero hacer un experimento bastante interesante voy a comparar el sonido de las cuerdas viejas estas cuerdas que ya tienen algún tiempo en mi guitarra alrededor de seis meses con estas cuerdas nuevecitas de la misma marca Ernie Ball las las regular silky son mis cuerdas favoritas hasta el momento así que bueno vamos a compararlas y a ver qué tal qué tanta diferencia hay entre el sonido de unas cuerdas que tienen seis meses instaladas en mi guitarra a unas cuerdas completamente nuevas antes de continuar recuerda como siempre suscribirte al canal dejar ahí abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo sin más que decir comenzamos con este vídeo vamos un buen like que nos vemos en el próximo vídeo Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz